Hoy es un placer entrevistar al señor Bruno, porque siempre abre las puertas a la prensa y a todo su público, que bueno, pues tiene sus fans, que bueno, ahí vemos que es un martes que hemos venido a entrevistarlo, porque va a tener una jornada fantástica, con música, noches temáticas y precisamente hemos venido aquí porque el señor Bruno es el fundador del grupo Da Bruno y hemos venido pues a dar esta información a todos nuestros telespectadores. Buenas tardes, señor Bruno. Bueno, qué alegría volverla a entrevistar. ¿Cómo está? Gracias, siempre un placer contigo. Bueno, la verdad es que llevamos años ya de trayectoria, desde que se hizo el grupo estamos con vosotros siempre dando noticias vuestras, siempre noticias muy interesantes y sobre todo lo que más me gusta de esta casa es que tengamos noches temáticas, en la cual no solamente es la gastronomía, sino también delitarnos con todos los sentidos, el oído, el olfato, el tacto, todo lo podemos percibir desde esta casa. Y hemos venido precisamente, Bruno, a que nos cuente de esta noche temática. ¿Cómo arranca la temporada? Bueno, con la gran noche del jazz. Tenemos el placer de presentar la gran noche del jazz con personalidad muy importante como la Madeleine Bell a nivel mundial que ha trabajado con los Rolling Stones, con John Cocker, John Lennon, Steve Watson y Elton John. En el año 70 ha colaborado mucho en los discos del año 70. Entonces una personalidad, primera, es una gran señora, tiene 79 años y va a cantar, a presentar los shows de la gran noche del jazz aquí en San Bruno Zulmare. Yo creo que el jazz tiene muy buena aceptación porque el jazz nos gusta todo. El jazz es una mezcla, ¿no?, de varias músicas que nos enfoca hacia la libertad. Es algo tan bonito y más viniendo de esta gran artista, ¿no? Hoy he hablado un poitino con ellos, han explicado un poco que el jazz también, también es partitura, sí, de música, pero no como otro tipo de música. Va a mucha inspiración, el artista que está tocando puede imprimir adentro de la música su inspiración mismo. Entonces cada partitura tiene algo especial, algo nuevo. No todas las piezas de jazz son iguales a otro. Entonces esto da mucha ilusión a la gente, a los audientes. Les gusta mucho, es una novitad, es una sorpresa. Es magia todo esto. Es magia, es magia. Nosotros estamos encantados porque el jueves, el día 21 de abril, a las 10 de la noche, lo hacemos de propósito a las 10, para que los clientes puedan primero comer y después escuchar la música. Les damos esta hora de diferencia para que cada uno pueda disfrutar verdaderamente este momento, esta noche mágica. Bueno, la verdad es que va a ser mágica, pero lo tenemos también que hablar, que todo eso acompañado de una quesita gastronomía que ofrece el grupo de abril. Como siempre, nuestra pasta fresca que estamos terminando en nuestro laboratorio de pasta fresca, que va a ser una sorpresa para todos, la calidad de la pasta. Son nosotros del 1977 que yo tengo en el restaurante, siempre me he hecho pasta fresca, pero siempre se va mejorando la receta. Ahora estamos llegando a un punto de verdadera importancia y somos súper contentos. presentar aquí en Marbella la música, el ambiente, la comida, el servicio, es todo. Esto es único porque podré disfrutar de un espectáculo como el que vosotros ofrecéis aquí, tanto el día 20 como el día 21, que tenéis actuaciones, y además que puedes comer a la carta, que no te obliga, como en otro sitio, que ya te obligan un menú acordado, pero aquí en esta casa no. Nosotros esto lo hemos pensado siempre, también cuando estaba mi esposa, ella se negaba a obligar a la gente, si es una noche mágica, tiene que ser en todos los sentidos. Entonces, sí que obligando un menú es para nosotros mucho mejor, para el servicio, para la rapidez, para la calidad, pero también tenemos que dar a la gente la posibilidad de comer lo que quieren. Así es, por eso la fama, la fama o precede el Grupo de Abruno. Esto hoy, a un martes, está súper lleno. Bueno, ¿cómo surge la idea? Cuéntenos cómo ha surgido toda esta idea de traer a estos grandes artistas a actuar aquí en Marbella. Nosotros desde cuando hemos abierto aquí, desde 20 años ya, al cumpleaños de Josefina, hemos abierto, y al cumpleaños ella se ha ido, al su cumpleaños se ha ido, también, tristemente. Hemos siempre luchado por la calidad de la música, de todo, del servicio, de la música. Esto está en nuestra posibilidad, no que hacemos cosas de otro mundo. En nuestra posibilidad nosotros queremos lo mejor. Entonces, sabiendo que en el mercado hay una posibilidad de tener un jazz tan importante, con personalidad y con calidad de música, no lo hemos pensado dos veces. Señor Bruno, es importante reservar antes de venir, porque hemos visto esta noche que está lleno. Sería interesante reservar antes. Ya tenemos hoy, hoy es martes, tenemos ya muchas reservas, tenemos quien quiera venir, y todo el mundo tiene que venir, porque es un espectáculo que no se encuentra todos los días. Es único, es único, entonces, la gente tiene que aprovechar, porque pasado mañana no hay. Bueno, recibimos aquí, con alfombra roja a Matelén, que nos va a deleitar con su música, tiene varios discos, además, y ha triunfado en el mundo. Sí, 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 es una gran persona, una gran señora, primero, una gran señora. Tiene un carácter, yo he hablado hoy con ella, y con esta etapa lucha todavía por un éxito, por un éxito, por la felicidad del mundo. Pues, enhorabuena, enhorabuena, porque realmente necesitamos Marbella, esta calidad que nos ofrecéis en todos los sentidos. Entonces, realmente, es para felicitaros por ello, por cuidar siempre al público, tanto extranjero, nacional como internacional, que lo cuidáis muy bien, nosotros tenemos constancia de eso. La gente internacional que viene aquí quiere su venir, su venir, recuerdos. Repita, 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 eso que quiere. Nosotros que estamos aquí, que trabajamos para eso, tenemos que trabajar con estos objetivos. Bueno, vamos otra vez a recordar que el día 21 no se lo puede perder nadie, porque esto va a ser magia pura, como nos ha dicho el señor Bruno, para recibir a Matelén y deleitarnos con música de jazz, que embarca, como hemos definido, muchos estilos, es algo único, y será aquí, en este restaurante. Mi señor Bruno Zulmare, aquí en Marbella, y lo esperamos con el entusiasmo, con la bienvenida de siempre. Pues, muchas gracias por recibirnos, que siempre es un placer, y además, nos sentimos tan a gusto entrevistándolo, que es que se hace muy fácil, ¿no lo hace? Es muy fácil la entrevista, señor Bruno, con esa simpatía, esa sonrisa, que siempre tiene con todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, muchas gracias.